¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifere Andoco ¡Glady Baby! Vamos a reaccionar a El Gordo, Ledin Ramírez y L. Conríquez Por un momento pensé que era niña Andamos en el trabajo Ya, El Gordo. ¿Quién es El Gordo en los comentarios de una? Generando los billetes para darnos nuestros lujos También para ayudar a la raza Yo también vengo de abajo Aunque empecé de muy pobre Siempre he sido cuidadoso Soy un hombre de respeto Traigo muy buenos consejos de quien me sacó de pobre La vida da muchas vueltas Y hoy me siento agradecido Por la gente que me apoya El ojo, si los muchachos estarán al millón conmigo Le mando un abrazo al primo Le mando un abrazo al primo Gente, en los comentarios ponganme de quién El Gordo Estamos en vivo, ya saben, en vivo todas las noches También la gente le envió Díganme si me contestan antes Lo digo acá para que la gente también sepa Así que de qué Gordo están hablando Mi respeto es para mi socio Siempre vamos para adelante con los pies sobre la tierra Firmes en este negocio Hasta Guatemala viejón Y así suena mi compa Luis R. Conrique viejo Y porque las cosas no son como ayer Esa vida ahorita está muy buena Cierro, pala y nunca la mires Cierro Nunca disfrutó su infancia Pues de lleno entró al trabajo Siempre le echó muchas ganas Para salir adelante y ayudar a su gente Y al final pudo lograrlo Su familia es lo primero Siempre es lo más importante Su esposa y también su hija Estamos en el en vivo y yo pregunté ¿Quién es el gordo? No tengo ni idea de quién sea el gordo Tengo un tío que le dicen así Pero no creo que sea para él Está bueno Sama junto del alma Y siento un dolor muy profundo Por la ausencia de su madre Aunque ha habido muchos golpes El señor va para adelante A veces lo ves tomando Con Luisquito del 18 Con los mejores artistas Se quita del río su chiate Siempre disfrutando en grande Eso sí, sin descuidarse Con la sensación de ese instrumento El contrabajo Con trabajo Es un bajo pez Se despide el compa gordo Con su escuadra cachal diorolista Para detonarse Buena Me gustó mucho el instrumental Muy aparte de lo que cuentan De la forma chévere Pero el instrumental estuvo muy bonito Igual los que sepan para ¿Quién es el gordo? ¿De quién hablaban en esta canción? Lo dejemos en los comentarios Así que ya saben gente Seguimos en el video pendientes ¡Gracias! ¡Gracias!